Mi grupo Yo ha desarrollado un proyecto de emprendimiento en el curso de materiales de ingeniería del tercer ciclo. El proceso de curtimiento para la piel de pescado tarda entre 18 a 20 días, lo cual primero tiene que ser un lavado de piel, sacado. Nosotros hemos podido realizar dos tipos de culminaciones del curtido, que uno es del curtido de piel de pescado planchado y laqueado, y el otro tipo es sin laquear, que simplemente se le deja con la pintura o el color que se le añade al cuero. El segundo proceso, lo que nosotros hemos realizado, es buscar más información para hacer un zapato o un calzado diferente a lo tradicional que se realiza. Como por ejemplo, para sacar esto, el proceso del modelaje, para la unión de piezas, sacar modelaje, luego viene el proceso de perfilado, y luego viene el armado. El proyecto de mi compañero Sillo fue elegido para la representación en la feria que se realizará en la Escuela de Ingeniería. El proyecto de mi compañero Sillo fue elegido para la piel de pescado y laquear, lo cual simplemente se le añade al cuero. El proyecto de mi compañero Sillo fue elegido para la tuckedla de piel de pescado en la red de pescado, y después de que se le añade al cuero de piel de pescado, y después de que se le añade al cuero de piel de pescado. CC por Antarctica Films Argentina